Música Bueno, hoy día estamos acá, verdad, en un colegio particular subvencionado entregando la tarjeta nacional estudiantil a niños de quinto y de primero que están recibiendo su nueva tarjeta, los de quinto por primera vez tienen su TNE, están muy contentos, nos cuentan como hoy día ya no van a tener que pasar por debajo los torniquetes, van a poder acceder al sistema de transporte público y un rato más les vamos a estar entregando a los niños de primero medio este es un beneficio muy importante para que los estudiantes puedan acceder al transporte de manera gratuita en básica o a tarifas rebajadas en educación media entonces hoy día estamos dando el inicio acá a un proceso en que muchísimos niños de este colegio cerca de mil niños van a haberse beneficiado de tal como nos comprometimos, nosotros vamos a estar entregando todas las tarjetas TNE a tiempo dentro del plazo, todos los estudiantes que hayan realizado sus trámites antes del 31 de mayo van a estar recibiendo sus tarjetas, vamos a estar entregando cerca de 400 mil tarjetas nuevas y vamos a estar renovando y revalidando cerca de un millón de tarjetas así que estamos con todo dispuesto, hemos hecho todo el trabajo, está todo listo los estudiantes solamente tienen que ir a los módulos o esperar en sus colegios las tarjetas y Juner se las va a estar entregando antes que venza la anterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!